El Apartments Paraíso del Sur ofrece vistas al mar, cuenta con una piscina exterior disponible durante todo el año y está situado en Adeje, en la región de Tenerife, a 7 kilómetros de Aqualand. El establecimiento se encuentra a 5 kilómetros del centro comercial Plaza del Duque y proporciona aparcamiento privado. Algunos alojamientos tienen terraza o balcón. Todos ellos están equipados con nevera y cafetera. También se proporcionan toallas y ropa de cama. El Apartments Paraíso del Sur está a 6 kilómetros de la playa La Pinta. El aeropuerto de Tenerife Sur es el más cercano y se halla a 21 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!